¿Qué hace loco? Seguimos con el Tecnomancer. Nada, tenemos que reconstruir nuestro auto. A ver, quiero hacer una misión a la vez porque hay tanto para hacer. A ver, tengo que fabricar el rompehielo para ir. A un sitio que hay en el Polo Norte. Bueno, donde hay restos de... Donde hay restos de tecnología que se usó en la colonización de Marte. Y que también nos podemos llegar a conectar con la Tierra. No sé para dónde ir primero. Vamos primero acá. Fabricar el rompehielo, Fabricar el rompehielo. Vamos a Noctis. Fabricar el rompehielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces es que los íconos son muy, muy confusos. A veces es mejor no tenerlos, mía. A veces es mejor que ni te guíe. Para guiarte mal. Manda como un lugar para descansar, ¿no? Manda como un lugar para descansar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves? Recién quise apretar X para correr y se enfocó en la acción de agarrar objetos del enemigo caído. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I know the ASC's got secret facilities somewhere in the city, probably in the slums, probably use mutants to build them. I need to find them. You know where they are? The man was lucky to find her. She worked to build the place. She knows the path under the source that leads straight to it. She can show it on a map. Thanks. Yeah, that'd be a big help. I know the ASC's in the data. I know the ASC's is the most important thing in this area. Es un tema Con el Final Fantasy XV Creo que pasaba lo mismo con la X Era con la X creo que corría también No, saltaba Con la X saltabas y también era un botón de acción Y claro, a veces estabas al lado del objeto Pero no te mostraba el botón para agarrarlo Y te apertabas X y empezabas a saltar Y también Molesto Y quiero ver si No puedo freír acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperó! ¡Ay, Dios! Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves? Tengo que apretar el triángulo para extraer suero. Bueno, listo Por la duda lo voy a grabar Si nos encontramos con algún amiguito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Necesito entrar a ese cuartel o...? No te la puedo creer, loco No te la puedo creer, loco Ah, me dio dos puntos, mirá No te la puedo creer, loco 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 No te la puedo creer No te la puedo creer Se quedo bookeado al detrás de la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer una grabadita Y ya tenemos que volver, ¿no? Que no haya respawneado, por favor ¡Gracias! ¡Vamos! Uh, la p*** Comía ganadora ¡Feliz de mi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto no tiene nada que ver con la dificultad, ¿eh? Puedes jugarlo en el nivel difícil Pero si la mecánica de pelea te resulta Aburrida, es aburrida en cualquier nivel, ¿eh? Acá no hay No hay otro término Pero bueno, loco, lo compré por 4 dólares, así que Mirá, el Lord of Fallen Que también me lo terminé, lo compré por 2 dólares Y estuvo 10.000 veces mejor que este Y el milo es el mejor en el Lord of Fallen ¿El Lord of Fallen o el Lord of the Fallen? Así que bueno, el precio tampoco tiene nada que ver ¡Gracias! 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 ¿Qué estás pensando? Ya que estoy acá No, vamos a ir a uno porque si no es un lío Vamos a terminar esta expedición de la tierra Y después sigue activar todos de golpe Y barremos con todo Zack, ¿puedes... Necesitamos hablar Solo Claro ¿Qué está pasando? Scott, ¿podrías nos dar un minuto? Claro, claro No, claro, nadie quiere la vieja parte de la cabeza Solo se está en el camino Y no te piensas que estos viejos ojos pueden ver, pero ellos lo hacen Y ellos son felices para ti también Ok, ahora, te dejaré solo Quiero seguir investigando ¿Recuerdas lo que encontramos en los archivos? La secreta de la militares y el Eos Cosma? Sí, ¿cómo quieres hacer esto? Tenemos que encontrar una forma de entrar en los archivos de los militares en Ophir Y a obtener algunos datos No sabemos ni dónde están estos datos, Emilia Pero quizás sé alguien que nos puede aportar en la dirección correcta Elisa Major, mi primer captaña y tengo acceso a todos Puedes leerlos y decirnos lo que está ahí, entonces Después de eso, tenemos que regresar a la roja y hacer los trajes para el Eos Cosma Esa calle debe haber sido tomas veces, Emilia Si tu padre estuviera ahí, podríamos encontrarlo hasta ahora Eso no es verdad, Zack No nadie más toma esa calle, no con la luz No hay razón de tomar los roversos de esa manera No hay razón de tomar la muerte No hay razón de tomar las vacunas, no con la luz No hay razón de tomar ti Si usted aggressively conoce la lugar Y si hombre lo caras La ayuda. Bien, así que tienes todo lo que necesitas ahora para tener tu rover listo para el acero, ¿sabes? La única cosa que necesito es dejar un poco de tiempo. Un día debería hacerlo. ¿Quieres que empecé ahora? No hay razón de esperar. Tienes que estar listo como... Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Gracias. Bueno, creo que estamos listos ya, ¿no? Para ir al Polo Norte. Dejame el capítulo de acá. Si el video te gustó, dale like. Compartir, suscribirte. Activa la campanita que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.